Hola amigos esta vez un nuevo versus esta vez entre Cíclido Texas contra Cíclido Quetzal Al final de este video haré un aviso, la idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King Todos los links de videos utilizados están en la descripción El primer punto es el precio Un Cíclido Texas lo podemos encontrar entre 50 a 500 pesos mexicanos aproximadamente son 2 dólares y medio y 25 dólares Por su parte el Cíclido Texas lo podemos encontrar entre 100 y 1000 pesos mexicanos Lo que es aproximadamente 5 a 50 dólares americanos Por lo que este punto es del Cíclido Texas El segundo punto es el tiempo de vida y en ambos peces llegan a 10 años como esperanza de vida Así que este punto es un empate En el tercer punto son las dificultades Estos peces son extremadamente resistentes con variaciones de pH, temperatura Además de ser muy compatibles con demás especies Ya que poseen un carácter muy similar Así que este punto nuevamente es un empate El cuarto punto es la impresión general del pez Respecto al Cíclido Texas podemos encontrar la variación red, short body O si preferimos la común Es una especie muy bella Aún así siendo esta Que posee un verde Y una piel escamosa muy hermosa Pero por su parte podemos encontrar lo que para mí es de los peces más hermosos Estoy hablando del Cíclido Quetzal o bien Parateras impinilus Ya que este pez puede desarrollar ojos amarillos e incluso azules Dependiendo el género del pez Sus colores llegan a ser rojos, amarillos, verdes, azules, rosas Todos ellos combinados en un pez Lo cual sinceramente es hermoso Y para mí lo hace sobresalir llevándose este punto Además cabe mencionar que también pueden generar jiva Ahora bien pasemos a la pelea a muerte En este quinto punto nos encontraremos a peces En los cuales están en sus mejores condiciones Ya que el Cíclido Texas contará con un tamaño de 30 centímetros Igualmente el Cíclido Quetzal Estos peces se caracterizan por ser extremadamente fuertes Estos peces no se rinden ante nada Son muy resistentes Así que esta pelea sin duda, sin duda Sería la más pareja que he hecho Los peces al encontrarse se atacarán, se morderán El Cíclido Texas le gusta ser dominante E intentaría aventar al Cíclido Quetzal Esto para provocarle un poco de miedo Y que este pueda retroceder Pero el Cíclido Quetzal es un pez muy determinado Y algo que me ha tocado ver con él Es de que él muerde la parte de abajo del Cíclido Y le gusta dañar en una zona Lo cual los hace debilitarse Mientras el Cíclido Quetzal es un pez Que se vuelve más agresivo a la hora de ver un contrincante Y no tiene una jugada tan estratégica Como lo hace el Cíclido Quetzal Así que pasando aproximadamente una hora La pelea habrá terminado con una terrible herida Y probablemente fractura en la boca del Cíclido Quetzal Con lo cual este se retirará Y habrá perdido la pelea Siendo el Cíclido Quetzal el ganador Y al mismo tiempo el ganador de este versus Muchas felicidades Ahora bien pasemos con el aviso Como sabrán Estoy trabajando con Aquarium of Cíclix Para llevar a cabo un video en colaboración De la jerarquía de los peces Y si tú estás interesado en salir en el video Puedes enviarme un video De lo que tú pienses De cómo está la jerarquía en tu acuario Pueden ser de dos formas La primera de ella es Uniéndote al grupo Que te voy a dejar en la descripción Y ahí subirás un video de tu acuario Explicando de cómo tú piensas De que está compuesta la jerarquía de tu acuario O la segunda es de que tú la subas A tu canal de YouTube Y en ese mismo instante Tú me avises en este video Diciéndome Subí tal video Para que lo puedas poner Si es que te interesa Bueno Eso sería el aviso Espero que el video Haya sido de tu agrado Si es así Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!